Y es que el pasado 30 de julio, conocimos el caso de una pareja que fue encontrada sin vida dentro de un automóvil en la colonia Independencia. Esto provocó una serie de investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual ya presentó a un presunto implicado. La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, realizó la detención de Mauricio N., presunto implicado en el crimen de una pareja cuyos cuerpos fueron encontrados a bordo de un auto en calles de la colonia Independencia el pasado 30 de julio. La investigación por parte de las autoridades reveló que los resultados de las investigaciones informaron la probable participación del imputado en el asesinato de la pareja, así como también en la privación ilegal de su libertad. Los cuerpos fueron encontrados en el interior de la cajuela de un carro en el cruce de Durango y Nueva Independencia al sur de Monterrey. Tras su detención, Mauricio N. fue ingresado a un centro de reinserción social estatal, en el que actualmente permanece vinculado a proceso cumpliendo la medida cautelar impuesta. Con imágenes de Jesús Ramírez, Ángel Medellín, Imagen.